¡Perro! Hey que tal gamers yo soy Monty y hoy estamos en un nuevo video En el primer video de Hello Custom Edition Esta vez vamos a ver que podemos hacer con What? Hace mucho que ya no lo juego Entonces voy a ver este Cuanto Que tal noob soy Desde la ultima vez que lo jugué Ahí vemos a uno Le di No, no creo que le haya dado Vamos a ver El F1 es para el ping Bueno, para la tabla de presiones El F3 es para que me atropellen, claro Ok, ahí vemos uno Vamos a tratarlo de pegar De matarlo así a A golpes Toma, 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 toma LOL LOL ¿Cómo es posible? O sea, ¿de dónde lo sacan? ¿O también lo tengo? Creo que no Dámela, dámela, dame eso Ahí está, tenemos uno No Hemos ya matado a uno Ahí está Otro Con ese hay que tener mucho cuidado No hay que confiarnos Ok, tenemos otro Pero ese es porque está despisado Uy Concha de tu madre Concha de tu madre Ahí está Hemos matado a otro Siempre hay que tener cuidado WTF WTF ¿Cómo me mato ese tipo? No comprendo A ver, aquí tenemos otra vez la escopeta Siempre tienes que predecir ¿A dónde va a ir tu enemigo? De esa forma sabrás Pues qué onda, no, o sea Si sabes a dónde va tu enemigo Pues prácticamente lo sabes todo Sin granada No tengo granada Perfecto Uy Uy, lo maté Sí lo maté, sí lo maté Lo maté, lo maté No sé qué sea Ok, ok, ok Vamos bien Creo yo Jajaja Mmm, tenemos uno por aquí Tenemos uno por aquí Tenemos uno por acá ¿Que vienen que...? Oh, ho, 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 ho ¿No te esperabas eso? ¿Verdad, amiguito? ¡No! Vamos a cambiarle tantito por aquí Uy, 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 uy ¿Traí? ¿Traí un? ¿Pistolo? Bueno, de esas con las que me maté Con el principio del video Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Me va a matar ese tipo A ver, ¿con qué cambia? ¿Con Q? ¿Con Q? ¿Se lo vendamos? ¿Se lo vendamos? ¿Otro? ¿Ok? ¡Oh, no! Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Nunca hay que ponernos nerviosos Siempre hay que esperar un momento indicado Uy, 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 uy Por aquí vino, por aquí vino, por aquí vino No está por acá No está por acá Es que no quiere salir Pero bueno, vamos a salir Vamos a metérselo Uy, creo que sí le dimos Es que esas cosas te siguen Entonces esa es la ventaja Me confundo, voy a cambiar Es que con la F pegas Pero me confundo De letra Uh, masacre Campeando, campeando Se llega la masacre, o sea ¿Qué? 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 Siempre... Siempre campeando Bueno, no esas maloces de gays Pero... No, prácticamente no estoy campeando Yo estoy aquí a la vista de todos Y pues... Es que se me... Es que se me dio wey No es mi culpa, ¿no? Uy no, uy no Me quito la racha Me quito la racha Tenía doce muertes Maldita Windy Oh no, oh no Muerto por Elmer Tener cuidado porque de repente El Skrull no servía Uh, lo maté Doble muerte Perfecto, perfecto Yo creo que... Sigo teniendo el toque Uh, otro Oh, oh Tenemos problemas Pero... Ok, Windy Ok, ok, quinto lugar Está bien, está bien Está perfecto, creo yo Este... Pues bueno Este es un video cortito Ya que no quiero... Que no quiero que se coman un video De 20, 15 minutos Como los que he estado subiendo Entonces pues espero que les haya gustado Denle like, comenten y suscríbanse Compartar con ustedes si les gustó Yo soy Monty Y nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!